La jornada de actividades por el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria inició este martes con un acto en la Empresa Provincial Integral del Sector en el municipio de Bayamo. El mensaje que transmite el coro Ismaelillo con sus interpretaciones fue motivo para estimular el desarrollo del programa de actividades para los obreros que dedican grandes jornadas laborales a la noble tarea de garantizar la alimentación del pueblo. Fueron reconocidos con la distinción Pedro Marrero Aispurúa, mártir del sector, los trabajadores que de manera sostenida laboran por más de 20 años en la producción de alimentos. Estimulados además por su consagración y cumplimiento de su labor, más de 15 trabajadores destacados en el período evaluado. La celebración del Día del Trabajador de la Industria Alimentaria en la provincia es fecha que se convierte en una jornada de reconocimiento para los trabajadores, dirigentes sindicales y colectivos laborales. Durante el año que acaba de finalizar, se materializó una vez más a través del accionar de los trabajadores comprometidos en el sector. El llamado de la dirección del país en función de producir y elevar los niveles de eficacia de las producciones destinadas al consumo social. La industria alimenticia integral de la provincia de Granma fue reconocida por el Buró del Sindicato Provincial por los resultados en la producción de alimentos básicos para los granmenses. En la cita expusieron una muestra de productos alimenticios tradicionales y otras alternativas elaboradas con materias primas endógenas de los municipios granmenses. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.